Según datos del Ministerio de Salud, el cáncer de cervix y de mama constituye una de las principales causas de muerte en la población femenina. Es por esto que la Oficina de Bienestar y Salud ofrece a la comunidad universitaria el servicio de detección de estos dos tipos de cáncer. La Oficina de Salud está ofreciendo este servicio una vez que se hizo un análisis a nivel del área de enfermería de ver cuántas mujeres estaban accesando a los servicios que brinda la Oficina y analizar las estadísticas a nivel nacional que nos hablan de que ha aumentado la incidencia y mortalidad en el cáncer de mama y en el cáncer de cervix. El servicio consiste en exámenes y asesoría. Por medio de estas maquetas, por ejemplo, usted podrá palpar con sus propias manos cualquier anomalía en su cuerpo. Por eso el programa está muy enfocado a la parte educativa. No es solo que la mujer llegue a hacerse el examen, el papá Nicolau y el examen de mamá, sino que primero se le da toda una capacitación para que ellas continúen haciéndose el autoexamen mes a mes y luego se examinen todos los años y hagan el papá Nicolau. Usted puede comunicarse al 2511-5369. Las citas se programan para los días martes y jueves de 9 y media a 11 y media de la mañana.